Aproximadamente 500 mujeres pasaron un día lleno de sorpresas en el Salón Comunal de Ciudad Valencia, donde se adelantó la celebración del Mes de las Madres. La importancia de las madres precisamente es que son aquellas heroínas ocultas, que día a día hacen tareas para facilitarle la vida a toda la familia. Con serenatas, regalos y presentaciones de artistas internacionales de la música y el baile, las embajadoras de los hogares florideños fueron homenajeadas. Una manera de animar a las mujeres que día a día estamos en la lucha del hogar, trabajo, haciendo que los hogares crezcan. Se va a incentivar, se va a fortalecer a todas esas madres cabezas de familia, para que creen su empresa, para que tengan ingresos. A la conmemoración asistieron madres de la Comuna 7, quienes disfrutaron de un momento inolvidable. ¡Gracias! ¡Gracias!